¡Aaah! ¡Aaah! Hola Clarita ¡Hola! ¿Ya estás disfrutando de las vacaciones? Yo sí, mis papás no Lo que pasa es que eres tremenda y no quieren que te metas en problemas como los que les quemaron las patrullas en Uruapa ¿Como a Cuauhtémoc? Pues mientras no le estén quemando las patas al diablo ¡Clarita! Pues así dice mi papá Que a eso se dedican unos señores que viven por mi casa Han de hacer Judas para estas fechas ¡Aaah! ¡Achú! Debes ir al doctor Clarita, no vayas a estar enferma Con eso de que Morelia ocupa el primer lugar en casos de influenza, según declaró Carlos Aranza ¿De influencia? Con razón soltaron al hijo de Fausto Seguro hasta se siente más adonés que don Carlos ¡Clarita! Mejor ve a comer tu papilla Necesitas alimentarte bien para no enfermarte ¡No! ¡Ya estoy hasta el gorro del Gerber! Ahora resulta que es bajo en condenas, reducido en fianzas y encerrado en alto vacío ¡Esos procesados sí me enferman! ¡Clarita! Grupo de Oro Presentó man ¡Sis un anno